Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y Eduardo Domínguez tuvo la oportunidad de entrevistar al nuevo presidente del patronato, al señor Jorge Borja, y aquí escuchamos parte de esta importante plática con la persona que va a llevar los destinos del equipo Aurea Azul a partir de este momento. Jorge Borja Navarrete, presidente del patronato del Club Universidad, aún no ha delineado a detalle los planes que llevará a cabo durante su gestión. Sin embargo, tiene bien en claro que debe continuar con un plan que ha sido el estandarte de la institución a lo largo de su historia, el darle juego a las fuerzas básicas. Sí, es una política que para Pumas es muy rentable, es la base de lo que es la materia prima en el primer equipo. Y no podemos quitar esa estrategia sino reforzarla. Hay gente de mucho talento, de mucho potencial, y la verdad que yo pienso reforzar más a la cantera, dar más oportunidades, buscar más elementos cuando venía a jugar al club. Creo que para nosotros sería la estrategia número uno, trabajar con la cantera y abastecernos de ahí. El ingeniero comentó que uno de sus máximos ideales es hacer de Pumas un equipo capaz de aspirar de nueva cuenta al título, por lo cual ya tuvo los primeros acercamientos con Mario Trejo y Guillermo Vázquez para empezar a atrasar los pasos a seguir. Siempre es necesario hacer campeonato, yo creo que ese es el objetivo. Necesitamos tener un equipo que sea protagónico, que llegue a la calificación de la liguilla y te da la oportunidad de pelear el campeonato. Esto es una charla breve y pues hacer planes de lo que se puede hacer, lo que queremos hacer, darle un poco vuelta a la imaginación de las alternativas que puedan darse. Él conoce mucho a, yo diría que a la mayoría de los jóvenes que han salido de la cantera que han debutado al primer equipo, trabajaron con él y creo que pues es un activo importante para el club. Los refuerzos son una de las alternativas que hay que analizar. Tenemos la base muy sólida de la cantera, son jugadores jóvenes, pero que pues están adquiriendo experiencia, son jugadores que han debutado en esta temporada o en la anterior y que han resultado muy positivos. En lo que respecta a su nombramiento, aceptó que no se podía negar a ello, dado el cariño que le tiene a la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector propone, en este caso, al presidente del patronato y me ha comentado que sí me interesaba. Y pues siempre para estar atento a lo que las necesidades de la universidad hay que responder oportunamente. Y sería una forma de hacerlo. Para Cadena 3 Deportes, Eduardo Domínguez. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.